Para todos los niños y niñas que han perdido sus cosas, les doy mis cosas escolares y unos juguetes, escribió el pionero capitalino Andrés López Fernández en carta enviada junto a su donativo. Actitudes solidarias como esta se multiplican en todo el país, entre ellas las de la Unión de Jóvenes Comunistas, junto a la FEU, la FEN y la Organización de Pioneros José Martí. A estas donaciones que se están recibiendo los comités municipales, pues van a ser dirigidas hacia el oriente del país, por cada una de las provincias, está organizado a nivel de país y bueno, llegarán al lugar donde se necesitan y donde las personas de verdad esperan por esa ayuda solidaria. La UJC también incorporó brigadas juveniles de apoyo a la recuperación de las zonas afectadas por el huracán Óscar. Tenemos brigadas trabajando en los municipios más afectados de San Antonio del Sur, que es donde hemos podido llegar, y están los jóvenes del mismo municipio de la provincia de Guantánamo, de Caimmanera, los jóvenes universitarios de la Universidad de Ciencias Médicas, también de la Universidad de Guantánamo, pero además tenemos que decir que tenemos más de 100 brigadas de todos los municipios y provincias del país, con más de 2.000 jóvenes listos para, ante el llamado necesario, acudir a brindar codo a codo ahí su aporte en las necesidades del territorio. Las personas que deseen realizar donaciones pueden hacerlo a través de sus centros laborales, universidades, escuelas y en las sedes municipales, provinciales y nacionales de las organizaciones de masas. En el caso de La Habana, además de estos lugares, se pueden llevar directamente al almacén de la empresa En Prosud del Gobierno Provincial, ubicado entre el kilómetro 1 y 2 de la Autopista Nacional, donde se concentran las donaciones para la clasificación, custodia, traslado y entrega a los damnificados en Guantánamo. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias.